Buenos días, hoy me voy a ir a tatuar, primero que nada, un desayuno, un desayuno rápido y vamos a ir a una expo de tatuajes ahí en San Isidro y mi amigo me va a tatuar, va a estar ahí tatuando, entonces vamos a ver qué tal va a estar el tatuaje pues es como sorpresa, o sea realmente, sí sé qué me va a hacer, pero no está terminado o sea me lo enseñé a media, entonces pues vamos a ver qué va a hacer llegamos y están acomodando las cosas, él es mi amigo y me va a tatuar y pues no, es muy paciente, eso sí va a estar más bien, ¿verdad? bueno, está esperando por hoy, vamos a ver cómo se pone qué miedo ya casi está, a mí me voy a tatuar a por ella vamos, estamos esperando ahorita está bien chida gracias 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 chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.